En la noche del 3 de octubre se realizó la inauguración oficial de la tercera clínica oftalmológica de la FAM trasladada a su nueva sede en Bogotá. Durante el evento los organizadores comentaron. La FAM es parte del grupo Grand Vision, un grupo holandés multinacional que está presente en 45 países del mundo, especializado en retail óptica. En Colombia la FAM tiene más de 44 años, tenemos 125 tiendas y también tenemos 3 clínicas. Somos el único país del grupo donde tenemos las clínicas, eso nos permite hacer una solución completa, que llamamos un one stop shop para todas las personas que tienen alguna necesidad en salud visual, porque le ofrecemos la solución óptica, la solución de lentes de contacto, de sol y también cirugía para los ojos. Llevamos más de 20 años con clínicas, tenemos 3 clínicas, clínica en Bogotá, en Cali y en Barranquilla. Hemos hecho la inauguración oficial de nuestra tercera clínica en la ciudad de Bogotá. Nos hemos trasladado a una nueva sede en la avenida 19.151, donde contamos con 3 salas de cirugía y 4 consultorios, instalaciones mucho más amplias y sobre todo para el servicio de todos nuestros colombianos.